Si me dices que hoy estás pa' mí, sabes mami que me activo Si me dices que hoy estás pa' mí, sabes mami que me activo Si me dices que hoy estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que hoy estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Me gusta chingar contigo Si tú me dices, contigo vivo Contigo me la vivo Me gusta que te vean conmigo Seamos más que amigos Me gusta tratearte Aunque a veces me ponen a tratearte Estaría par de hijos Como Popeye, yo me voy fugitivo Contigo convivo, lo malo corrido Me tratas como tu novio Aunque tú tienes novio Yo soy el que a ti te motivo No importa qué pasa Aunque sigas aquí en el cárcel Pa' verte yo busco el motivo Te llamo, te escribo La otra esquivo Les bicheo después que yo me la tiro Por una me entraron a tiro El novio se murió Y no quiero que eso pase contigo No te cambio por ningún play Vente conmigo pa' que él te aleje Tu cuerpo maneja Te llega el ombligo La mente despeje Quiero que lo dejes Que estés disponible Baby, estás comible Con ninguna me inquieto Si no es contigo Soy incorregible Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Si tú te pones pa' mí Yo te voy a dar bicho cariño y amor La última vez la pasamos, cabrón Yo sé que tú nunca te va a olvidar de mí Quiero chingarte Quiero chingarte, arrebatarte Vamos a beber, vamos a aprender Después fornicarte Quiero chingarte En todas partes Vamos a rolear Sin titubear No voy a preñarte Yo no sé qué me hiciste Yo no sé qué me hiciste Después de la última vez me envolviste Yeah Tú eres mi nueva putita, baby Sin ver, viajamos Viajamos y ver Drogados Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Un par de pesos debajo del madre Te llevo a un restaurante fino No sé qué beber, pero si quieres Te acompaño unas copas de vino No sé lo que piensas, pero pienso Que contigo combino Siempre que nos juntamos Tú sabes, mi amor, la pasamos divino Tú casi no fumas, pero conmigo te arrebatas Cojo unas notas, te pones sata No te gusta el track, conmigo quiquea Me dices que esta gente son unos chatas Hablo de Romeo, escucha bachata Escucha a mi boy, se maltrata Siempre que la veo deseo sentirla Nos complacemos y las ganas me matan Enrico Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo